En el castillo de tus inseguridades Tu amor, el que una vez dijiste que era para siempre El que jamás necesitó una explicación Porque era más del corazón que de la mente Ese amor de mis mejores días Ya no existió, siempre fue mentira ¿Y a dónde fue tu amor? ¿A dónde fue que siento que aún es mío, que aún está en mi vida? Cuando el silencio se volvió rutina Ya se veía venir la despedida ¿Y a dónde fue tu amor? ¿A dónde fue que siento que algo queda entre los dos pendientes? Como la vida que soñamos juntos Como tu nombre me ama para siempre ¿Y a dónde fue tu sol? Que estoy tan harto de esta oscuridad Que hoy siento necesario Volverte a preguntar ¿Y a dónde fue tu amor? ¿A dónde fue que siento que aún es mío, que aún está en mi vida? Cuando el silencio se volvió rutina Ya se veía venir la despedida ¿Y a dónde fue tu amor? Luis Alejandro, José Miguel, la bonita Noelia ¿En dónde está tu amor? Esa canción que se perdió en la melodía Esa palabra que la brisa se llevó Y que hoy extraño tanto aunque era de mentira ¿En dónde está tu amor? Tu amor eterno solo era un sueño de día Tan frágil que la realidad no despertó Y me ha quedado este desvelo de por vida Cuando te marchaste lo vi claro Pero el corazón seguía buscando ¿Y a dónde fue tu amor? ¿A dónde fue que siento que aún es mío Que aún está en mi vida? Cuando el silencio se volvía rutina Ya se veía venir la despedida ¿Y a dónde fue tu amor? ¿A dónde fue que siento que algo quedó entre los dos pendientes? Como la vida que soñamos juntos Como tu nombre y mi alma para siempre ¿Y a dónde fue tu amor? ¿Y a dónde fue tu amor? ¿A dónde fue que siento que aún es mío? Que aún está en mi vida Cuando el silencio se volvía rutina Ya se veía venir la despedida ¿Y a dónde fue que aún es mío? ¿Y a dónde fue tu amor? 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 Oh, oh, oh